¡Carente! 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 Traigo mi ritmo que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi canción Yo bailo Caliente! Yo traigo yo canto sin parar Yo bailo Yo traigo yo canto sin parar Caliente quemando, fuego El mundo bailando y brincando te quedan si te quedan en candela la gente saltando y gozando Caliente quemando, fuego el mundo bailando y brincando si te quedan en candela la gente saltando y gozando Bueno está el party, conche cumbia y acordeón En esta fiesta todos bailan con calor Oye mi ritmo que caliente está Suena que suena y nadie para de bailar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Oye mi ritmo que caliente está Cuidado si se quema el cantero La gente saltando y gozando La gente quemando Oye mi ritmo que caliente está Cuidado si se quema el cantero La gente saltando y gozando La music, la music, la music, la music, la music La music, 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 la Caliente y quemando fuego El mundo bailando y brincando Si se quema el candela Gente saltando y gozando Caliente y quemando fuego El mundo bailando y brincando Si se quema el candela Gente saltando y gozando ¡De Bogotá! ¡Que está de moda! ¡Caliente!